Bien podría decirse que en 1948 el rock estaba dando sus primeros berridos. El 21 de julio de ese año, en la ciudad de Rosario, hacía lo propio el hijo de una pareja de músicos bautizado como Félix Francisco Nevia Corbacho. 15 años después, el crío empezaba a hacer oír su voz en los escenarios como cantante de una banda llamada The Wildcats. Porque, hay que decirlo, si se trataba de rock and roll, las cosas solían pasar en inglés. Pero entre estos muchachos empezaba a bocetarse el género musical de esos tiempos, pero en castellano. Poco después, el cantante de aquel grupo ya era conocido como Lito Nevia y su banda, Los Gatos, empezaba a hacer historia en Buenos Aires. Enumerar los hits del gran Lito sirve para trazar una línea histórica del rock nacional. La balsa, Viento, Dile a la lluvia, Rosemary, son solo los primeros títulos de una producción que supera los 100 volúmenes como intérprete y decenas de títulos como productor, arreglador, músico y cantante. También supo acercarse a otros géneros como el folclore, el jazz y el tango. Asfixiado por el clima de la dictadura militar, Lito se radica en México, donde funda su sello Melopea y compone uno de sus temas más famosos, Solo se trata de vivir. Acerca de su obra e influencia, Charly García dijo alguna vez, sin Nevia no habríamos existido ni Javier Martínez, ni Espineta, ni yo. Encontrar un mejor diploma de paternidad del rock nacional para Lito Nevia es imposible. Inventando otra esperanza para volver a vivir. Solo se trata de vivir.